¿Cuál es la respuesta? Sirgallo en la cocina Hola, pequeños genios. Bienvenidos a ¿Cuál es la respuesta? al concurso para niños. Conozcamos a los equipos, Sally y su hermano menor, Max. Y sus oponentes, Weebot el robot y Bovino. Hola, Bob. ¡Hola! ¡Hola! Tenemos muchas aventuras para el día de hoy. ¿Están listos para conocer al invitado de hoy? Es Sirgallo y nos contará su problema. Buenos días a todos. Ya es tarde y tengo que hacer los desayunos de mis hijos y de mi amor. Todo tiene que estar listo antes de mi gran Kikiriki. Sirgallo necesita su ayuda. Preparen motores y ahí vamos. Ustedes deberían hacer lo mismo. ¿Listos para nuestro primer concurso? Es tiempo de nuestra primera misión, pan con mermelada. Mi hijo menor quiere tres piezas de pan tostado y mi hijo mayor quiere dos. ¿Me pueden decir cuántas rebanadas de pan necesito tostar? No se preocupe, Sirgallo. Estoy seguro que nuestros participantes y amigos nos dirán cuántas rebanadas de pan necesita. Recuerden, el hijo más grande quiere tres y el mayor dos. ¿Cuántas rebanadas de pan necesita? ¿Cuatro, cinco o seis? ¡Se acabó el tiempo! Tenemos un karateka en el escenario. Max, ¿cuál es tu respuesta? ¡Ah, es la letra B! Porque necesita cinco rebanadas para sus dos hijos. ¡Sí! Tres para el mayor más dos para el menor igual a cinco rebanadas. ¡Muy bien, chicos! ¡Sally y Max tienen un punto! ¡Vamos con nuestro segundo concurso! ¡Regresamos contigo, Sirgallo! El sol está comenzando a salir y necesito ver si al poner la mesa olvidé algo. Traje una fotografía para comparar y estar seguro. ¿Me ayudan? Muy bien. Estamos buscando las diferencias entre la fotografía y lo que puso Sirgallo en la mesa. ¡Aquí vamos! Tus padres pueden ayudarte a encontrar las respuestas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Oh, oh, amigos! ¡Bobino y Weebot están en peligro! ¿Perderán? ¡Sally nos dirá su respuesta! Sirgallo puso una servilleta y una cuchara en la mesa. ¡Muy bien hecho! ¡Qué gran juego y respuesta! ¡Ganan Max y Sally! ¡Yujú! ¡Anímate! No es tan malo. ¡Gracias! Sin su ayuda no estaría listo el desayuno para mi familia. ¡Gracias por ese juego tan emocionante! ¡Y felicidades por sus respuestas correctas! ¡Nos vemos en el próximo episodio de ¿Cuál es la respuesta?